En el municipio de San Pedro Barza García, Nuevo León, un hombre fue ejecutado mientras se encontraba en el interior de su vehículo por hombres desconocidos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones desde dos unidades. De acuerdo con los primeros informes, los hechos se registraron al filo de las 10.30 horas en el cruce de Avenida Real San Agustín con Monteverest. Se informó que desconocidos se acercaron a bordo de dos unidades y rafaguearon su vehículo. El cuerpo sin vida quedó en el interior de la camioneta en el asiento del chofer. Al momento de la ejecución la víctima se encontraba en el interior de su camioneta, estacionada en el exterior de unos laboratorios químicos. Al sitio llegaron elementos municipales, ministeriales y de fuerza civil. La víctima, que no ha sido identificada, vestía una playera en color rojo y un pantalón negro. Debido al ataque se cerró la circulación vial de la avenida en ambos sentidos.